Bueno, a partir de hoy, ley del gato. ¿Esa vaina qué es? ¿Qué es, mami? ¿Que nos vamos a comprar un gato? ¿Estás creyendo, mija? Ley del gato, cada uno lava su plato. Ah, bueno, listo, compa, listo, listo. Yo le digo entonces al man para que haga la vuelta, ¿oyó? Listo, pues. Ey, ey, ey. ¿Qué fue? Mirá lo que dice ahí, ve. Ley del gato, ¿y esa vaina qué significa? La nueva ley que dictó mi mamá. Ley del gato, cada uno lava su plato. Pues déjame decirte que a esa vaina le falta la sanción presidencial. Es decir, mi aprobación. Por lo tanto, no es del todo legal. Así que yo no lavo mi plato. Entonces yo tampoco lavo el mío. Si quieres, no lo laves. Pero vaya el día donde va a haber tanto plato sucio que no voy a tener que servirte la comida y te vas a morir del hambre. ¿Y el plato del presidente? Déjalo aquí. Si él es el presidente, yo soy el Senado. Y ahí vamos a saber quién es quién. Mucho tiempo más tarde. ¡Uy, carajo! ¿Y esto qué es? El día de los inocentes es el 28 de diciembre. La hoja de plátano es para servir pescado. No, para servir yuca con suero. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta casa? No hay plato para servirte. Los tienes todos sucios. Así que sanciona la ley en pro de la democracia y la estabilidad de poderes. ¡Señor presidente! Deja de ser terco y lava los platos. Reflexión. Cuando hay luchas de poderes, ¿quién se jode? Es el pueblo. O sea, yo, tu hija más inteligente. ¿Chillo qué soy? Son cosas que tú no entiendes. Le estudia. ¡Qué buen chiste! Joder, la vaina está crítica. La verdad es que es un poco de plato. Vamos a negociar ahí. ¿Negocia qué? Yo te lavo los platos ahora que me dice de cuida. Sí. Pero por la módica suma de 10.000 pesitos. 100.000 es que te voy a dar. Pero ven acá, me suena el negocio. Vamos a ver cuánto tengo yo aquí. 6 barritas. 6.000 barras tengo. ¿A qué laves eso? Pero ojo con lo que hace. Negocio es negocio. Cosa pasa que da mal. Y que la meto y yo no se dé cuenta. Ah, le estás lavando los platos a papi. Y mami dijo que no se los lavara. Mira a ti. ¿Qué tipo está ofreciendo 2.000 pesos para que le laves todos esos platos? Pero yo tengo como flojera a lavarse. Yo sí los necesito. Dámelos a mí. Pero cállate. Para que mami no se dé cuenta. A mí me dice. Hola. Al fin volví a la normalidad a esta casa. Comí en plato como se debe. Esto se llama poder frente al poder. Bueno, la verdad es que yo no lavé ningún plato. Ah, y entonces ¿quién os lavo? 6.000 pesos le pagué a Matías para que los lavara. Pero si esos platos los lavé fui yo por 2.000 pesos que usted pagó. Matías, te cogiste 4.000 pesos y no hiciste el trabajo. No, 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 no. Yo no me los cogí. Me los gané que es distinto. Y de manera legal. Porque el trabajo se hizo. ¿O no? Es legal, pero no es justo. ¿Por qué no? Tú dijiste ser presidente. Tú ubicé el Senado. Él dice que pueblo jodido es inteligente. Yo soy el contratista. Así que con permiso me voy a comprar un helado. Siempre paz. Reflexión. Cuando hay lucha de poderes se benefician unos cuantos. No es lucha de poder. Es vacío de poder. Lea, mija. Estudie. Ley del gato. Matías, se gana 4.